Continuamos con la tercera parte del desafío de la fe. En la primera parte, Jesús le dice a sus discípulos y te está diciendo a ti que pases al otro lado. ¿En qué área tú lo sabes? En la segunda parte, Señor me ahogo. ¿Estás pasando por una dificultad? ¿Por un problema muy grande? ¿Por una llamada tormenta financiera, familiar? ¿Estás sin empleo o estás pasando quizás una enfermedad? ¿Y tú crees que Jesús está durmiendo? ¿Que Él no se ha por enterado lo que tú estás pasando? Pero ya sabemos que Jesús no duerme. Que quien cuida de ti no duerme. La tercera parte me llevaba a Marcos 4, 39 y 40. Después de que los discípulos creen haber despertado a Jesús en medio de esa tormenta, Jesús se levanta y ordena al viento y al mar que se calmen enseguida. Y el viento se calma y todo queda completamente tranquilo. Hoy Jesús nos está diciendo a nosotros, ¿Por qué estás asustado o asustada? ¿Todavía no confías en mí? En otra versión dice, ¿Por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? Y esto me lleva a meditar en algo en especial. Que aunque ya llevaban algún tiempo los discípulos caminando con Jesús y quizás también esté pasándote a ti, aún no tenían fe. Ellos eran aún bebés espirituales. Se les olvidó lo que Jesús les dijo al inicio. Vamos a pasar al otro lado. Pero ellos se comenzaron a amedrentar. Les entró el miedo cuando pasaron por esa dificultad. Igual que te puede estar pasando a ti en este momento. Y te estás quedando paralizado o paralizada. Ellos no hicieron algo que Jesús hizo y que esperaba que hicieran sus discípulos. Y que está esperando que tú lo hagas. Jesús utilizó dos verbos. Se levantó y ordenó a la tormenta que cesara y se calmara. Porque Él tenía el poder de hacerlo. Él también te ha dado a ti el poder de que lo hagas. Pero también me llevaba a meditar en algo también muy especial. Que hay muchos que apenas están empezando a caminar con Jesús. Y son bebés espirituales. Y te lo voy a explicar de una forma más sencilla. Cuando tú y yo estamos empezando a caminar, papá y mamá están pendientes de que no nos vamos a caer. Pero en el momento que empezamos a caminar, papá y mamá no están al lado de nosotros. Ellos ya saben que no nos vamos a caer. Así mismo en Jesús es cuando está a tu lado. Nosotros no nos vamos a quedar bebés toda la vida. A estas alturas, en edad, ya hemos crecido bastante. Espiritualmente pasa igual. No te vas a quedar bebé espiritual toda la vida. Toda la vida no te va a estar levantando Jesús. Y por eso he llamado a esta tercera parte, crecer duele. Porque van a haber momentos donde tú crees que te estás ahogando en la tormenta. Y Jesús no te va a mandar ese salvavidas como tú lo crees. Él nos dice hoy a nosotros. Tú ya sabes qué hacer. Te tienes que levantar y tienes que ordenar en el nombre de Jesús que cese esa tormenta. Yo estoy contigo, nos dice el Señor hoy. Pero no pretendas que cuando tú te estés cayendo, yo siempre te esté levantando porque tú ya te puedes levantar solo o sola. Tú sabes que yo estoy al lado de ti. Pero ya tú, o sea, muchos ya han crecido espiritualmente. Y en este momento creen que se están ahogando en la tormenta. Y que Jesús duerme cuando Él no duerme. Cuando Él está contigo en esa tormenta. Pero ya tú puedes manejarla. Él te dijo que ibas a pasar al otro lado. Él no ha cambiado esa promesa para ti. Pero tienes que saber que eres tú quien se levanta y ordena a todo problema y circunstancia que es ese. Señor, hoy te damos gracias. Porque aunque crecer espiritualmente, nos enseña que podemos tomar algunas decisiones, que ya sabemos que vienen de parte tuya y que debemos hacerlo. Y que eso depende de nosotros porque tú estás a nuestro lado. Tú no te has ido. Tú estás enseñándonos a andar en medio de esa dificultad. Tú nos has dado el poder de hablarle al problema y a la dificultad en tu nombre. Así, Señor, que hoy te pido que renueves las fuerzas de aquellas personas que aún están batallando en esa dificultad. Que puedas animarlas a continuar. Porque solamente de ti viene nuestro auxilio. Porque nuestro guardián no duerme. Y porque tú estás a nuestro lado. Hoy te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.